Música Música Vaya, ¡Sما CA! Vaya, ¡SUSACA! Amigas, suti, amigas Sinti, amigas Sinti Fiiiita Stop A Lessai Si fue amor ¡Sinti, gupete, arpe! A ver, a ver, a ver, a ver No, buscá No, nos, ya lo viejo ¡Aquí! ¡Volta la canción! ¡Aquí! ¡Volta la canción! ¡Aquí! ¡Volta la canción! ¡Aquí! ¡Volta la canción!